¿Qué es la trascendencia de la Universidad de la Universidad de Madrid? La Universidad de la República es un jugador muy importante en la investigación en Uruguay, pero la mayor parte de los centros que pertenecen a Claxo son también parte de la Universidad de la República en Uruguay. Por lo tanto, la relevancia tiene que ver con ese peso relativo que tiene Claxo y yo diría que ha aumentado en los últimos tiempos. Finalizó hace instantes la reunión número 110 del Comité Directivo en la sede de la Universidad de la República, aquí en Montevideo. La Universidad de la República que no recibía, o Uruguay mejor dicho, no recibía el Comité Directivo de Claxo desde hace más de 30 años. Por eso lo consideramos particularmente significativo. Pero además, porque este comité planificó el trabajo para los próximos meses, para el próximo año. Año que nos conduce a la conferencia de Claxo 2025 en Bogotá, Colombia. Y junto a cada uno de los colegas que integra nuestro comité estuvimos planificando el trabajo de las plataformas para el diálogo social y el trabajo de lo que será Claxo 2025. Además, por supuesto, de analizar, como siempre hacemos, la situación regional y cuáles son los desafíos que se plantean en el marco de esa situación regional para las ciencias sociales y las humanidades en nuestra región. Vivimos en una coyuntura muy particular, una coyuntura donde nuevamente hay espacios de poder, yo diría inclusive a nivel de los gobiernos, en donde niegan la importancia y la relevancia de las ciencias sociales y la investigación independiente en ciencias sociales y humanas en general. Estamos en un lugar nuevamente, en otro contexto histórico, pero en donde hay resistencias por parte de actores vinculados al poder a la producción académica en estas áreas. Reivindicar las ciencias sociales como un elemento intrínseco de la vida académica y por tanto de la producción de conocimiento es clave y hacerlo de un lugar de independencia con respecto a los arreglos del poder es también estratégico. Por supuesto, quiero agradecer muy especialmente a la Universidad de la República, mi casa de estudios, mi casa de desarrollo de vida académica, a la cual pertenezco como profesora titular, que nos recibió, nos dio la bienvenida y nos facilitó todas sus instalaciones para realizar no solo el comité directivo, sino también nuestro foro sobre desigualdades sociales. Un agradecimiento especial a nuestro rector, Rodrigo Arín, que recibió y dio la bienvenida y la apertura de las reuniones de nuestro comité directivo.